¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Birma Markelli desde la sala de redacción de la prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Comenzamos. El magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Noel Orellana, dijo que esperan para este 9 de marzo dar los datos finales del escrutinio de las elecciones en El Salvador. Este lunes, Orellana aseguró que se tiene casi el 100% de las actas procesadas para la Asamblea Legislativa. También el magistrado aclaró que el escrutinio final para el Parlacen ya contaba con más del 67% y consejos municipales con más del 40%. Las mesas de trabajo del escrutinio final continúan su labor este lunes desde el Hotel Crown Plaza, en donde participan representantes de partidos políticos, juntas de vigilancia electoral y miembros de organismos electorales temporales, así como fiscales electorales de la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. El Ministerio de Economía anunció este lunes un aumento en el precio de la gasolina en El Salvador de hasta 20 centavos de dólar a partir del martes 9 de marzo. Este será el caso de la gasolina especial en la zona occidental y oriental, que se cotizará en 3.44 y 3.48 respectivamente. En la zona central el aumento es de 19 centavos y su precio de referencia será de 3 dólares con 43 centavos, mientras que la gasolina regular aumentará 19 centavos en la zona oriental, encontrándose a 3 dólares con 31 centavos. En el caso del occidente y centro de El Salvador subirá 18 centavos para llegar a los 3 dólares con 27 centavos y 3 dólares con 26 centavos respectivamente. Por su parte, el precio del diésel subirá 15 centavos en el oriente, por lo que se cotizará en 2 dólares con 95 centavos. En la zona central y occidental aumentará el costo en 14 centavos y podrá adquirirse por 2 dólares con 90 centavos y 2 dólares con 91 centavos, según corresponda. El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, aseguró en una entrevista que no era necesario que militares ingresaran a la asamblea el 9 de febrero. Los comentarios de Ulloa fueron parte de las declaraciones en una serie de cuestionamientos hechos por el periodista Jorge Ramos. Pero cuando los militares se meten al Congreso, eso es un problema siempre, usted lo sabe. Ese no es el lugar de los militares, dijo el periodista y agregó. Yo vi a los soldados, a los policías armados en el Congreso, refutó Ramos. El vicepresidente trató de minimizar los hechos ocurridos el 9 de febrero de 2020, asegurando que todo se debió a una mala interpretación de dos fotografías que circularon en medios internacionales y reiteró que no fue un intento de golpe de Estado. Y el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, aseguró que 1.500 agentes de la División de Protección a Personalidades Importantes, PPI, serán despedidos este 30 de abril. Rivas afirmó que esto sucederá cuando los diputados actuales terminen su periodo en la Asamblea Legislativa. Muchas veces, en caso de los diputados, por ejemplo, estos PPI eran agentes de confianza de ellos, por tanto, se incorporan a ser miembros de PPI para resguardar la vida de los diputados. Evidentemente, ahora que se van, ellos probablemente puedan sufrir algún cambio y ahora van a venir nuevos funcionarios que también van a requerir de su gente de confianza, dijo Rivas. El ministro de Justicia y Seguridad alegó que espera que la próxima Asamblea Legislativa cambie la forma de elección y asignación de agentes PPI. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información, como siempre. Hasta pronto. ¡Gracias!